Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ella es una princesa Que vive en mi cabeza Y que me encanta Con esos labios, sabor a fresa Pégate lento Para que veas lo que yo siento Para que veas que no te miento Que estás caliente, lo presiento Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Eres esa, fue prohibida La que me encanta, la que me guía Baby, te quiero a ti de por vida Seguiré buscando hasta que sea mía Porque tú con esa actitud Me llamas y me das luz Y la historia con tu ex Deja la en el ataúd Porque él te dañó Tú siendo una flor, los pétalos se rompió Él me vio contigo y al cabo se mordió Él fue un tonto, él fue un tonto Bésame lento Que quiero recorrer todo tu cuerpo Es que yo te quiero dudar Comámonos a orar Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Mami, aquí soy yo Pa' suena a tu corazón Él fue un imbécil y te lastimo Y mami, te estoy siendo full sincero Tienes que dejar la basura en el basurero Y por usted hago lo que sea Si fuera por mí me la como entera Quiero que también me sea sincera Porque hay cosas importantes Si tú eres la primera Tenemos nuestras almas en guerra Y yo estoy metido en mi mundo Y de mi mundo Quiero que tú seas la reina Bésame lento Que quiero recorrer todo tu cuerpo Es que yo te quiero dudar Comámonos a jurar Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Se te nota en los ojos Que el que te gusta, mami, soy yo Y en que otro a ti te fallo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Se por favor Se por favor Gracias.